La uva se dice con la parra, entre ellas pues hay variedades, hay uva Italia, uva geblanca, nerra de boya, borgoña y entre otras, es que para hacer vinos la uva tiene que estar muy dulce, tiene que llegar unos 13 rados pricks que le dicen para poder sacarlo y al final ese dulzor es justamente en la fermentación donde se convierte en alcohólico. Pasamos un proceso de fermentación, este jugo de 7 a 8 días, todo esto se llama mosto y lo trasladan aquí justamente a estas palcas, que son ollas gigantes de 1000 litros, 800 litros donde ahí vas a hervir, esto al hervir se evapora y ese vapor justo pasa por ese cueñito muy bien, este es el área de dispensa de la bodega Encio Tapia, ya les comenté, es una bodega que produce todo tipo de licorias a base de uva, entre ellos piscos, vinos, macerados y el producto distintivo que tiene Muquegua, es el maceradito de la masco. Vamos a empezar por los dulces, así que les voy a invitar un poquito de este vino, que es un vino blanco, es de uva borgoña. Borgoña es blanco, porque normalmente el borgoña es tinto, pero este es blanco y es más que todo para mariscos, pescados, muy bueno, muy rico. Saludos. 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 Yo no la boté. Saludos. Es dulcecito, es un semiseco. Semiseco, claro. Este es un marco hay otro. El papá en wodga, pero hay que mejorar, y el más parabernar. Bueno estaрамma es la única que produce esta variedad también. Otro de los vinos también muy buenos que tiene es su Nera Triola, que ha ganado concurso regional , acá en Muquegua, se podría decir que es el mejor vino de Muquegua en esta variedad, ¿no? que es la nerra triolla es semi seco y bueno, la nerra triolla tiene algunos sabores en el paladar, como chocolate, frutos secos entonces lo vamos a apartar bien a ver, permítanme su besito, por favor si, este vino, si aunque estoy trabajando, pero no puedo evitar es muy rico este es más para carnes, para parrillas, más bajativo este cuál es? el damasco el damasco es como el duraz, no? el damasco es más chiquito más pequeño, más rosado el damasco, el dorado más rojo es un primo el primo hermano del duraz y se produce en zonas un poco más altas en Torata, que está 800 metros más alto que Mosquehuay es un trutado algo delicado como Brasil y Belén ahora tenemos otro, el borgoña este borgoña es un extinto y es más que todo dulcecito y así que yo, vamos venga y los dos siempre terminan esto más o menos pero todavía falta, es para subir al Cristo Blanco es mejor que vayamos al último porque aprovechamos el atardecer para verlo este es borgoña, variedad de borgoña este es más que todo para reuniones, para conversar ¿cuál va a pasar? ¿cuál va a pasar? ¿cólicas cocinadas? doce frados aproximadamente mmmm mmmm está rico sí, ¿no? sí, ¿no? primero primero ¿verdad? mmmm mmmm ¿a quién le gustó? sí, el primero es delicioso vamos, Pablo, tiene los gustos pero el primero no le gustó sí, a mí también le gustó sí, a mí también le gustó también está delicante el primero ¿sí? ¿seco? sí a ver este es seco pero este es negra triolla les voy a invitar un cirá cirá aquí está el cirá los efectivos de frictores a aceituna ¿y esto qué es? el vino rosé es rosé el vino con té es chini es es rosado es rosé 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 tenemos rosé pues esta es otra cosa es totalmente diferente sí sino de la cara está ya para que no acostumbras a que no grado este jugo voy a apreciar sus es atractivos echa un limón encima ¿ah sí? el limón de sasa..., del huevo ieran la cantidad de calcio y le echan pico después le pasa un proceso y sale el licor en si pues se inicia como un licor medicinal como un copero para los huesos yo necesito eso yo también necesito eso este que es? este es el vino rosé este también está rico acá para el vino lo leo ya como es posible tenía cara de buena gente tenía cara de buena gente gracias bueno y entre otros pues estas son la mayoría de variedades que tiene esta bodega como ven este es el rosé el borgoña blanco para carnes blancas igual la nerda triolla que es más para carnes que es ganadora del concurso regional y este licorcito de acá que es en esta botellita es una mistela que es a base de jugo de uva más pisco y lo dejan trabajando ahí este es de uva Italia y es bien fino es bien delicado para las damas es bien rico yo a mi iba haciendo mistela pero ella me posee palos de mistelo uno de no sé qué ha dicho que es para las damas es suavecito es suavecito ¿mi tela? suavecito mi tela suavecito este es de uva Italia no es fuerte no es fuerte no es fuerte no es fuerte ¿qué grados de la policía tiene esto? no no 12 y menos 12 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 13 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 lo dejan macerando en pico y almibas, y lo dejan macerando por medio de 6 a 1 año, ya sale de 6 meses a 1 año. ¿Cuál va ganando con ustedes? Este, yo el segundo que te sirvo, este, yo te lo sirvo más. ¿Este es de ciruela? ¿Este es de ciruela? Gracias. ¿Este es leche moja? Ah, para mí un borgoña. ¿Y si es blanco? Sí, es semi seco. ¿Borgoña y tinta? Blanco, blanco. ¿El otro también es delito blanco? El otro borgoña y blanco. ¿Este es? Ese es pico quebrante. ¿Y el cubierto? Quebrante. Quebrante. Y la piel, una pequeña, pero le sella bien pues. Ya, por favor. Un parito para mojarme. El pico, este pico normalmente pues siempre se da unas moviditas. Claro. Para que ahí puede botar los talones. Este tiene partes ricos de esa manzana y grabación. ¿De que 5 había? De 40 y... No, 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 no. No, 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 no. Salud. 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 ¿Qué tiene? ¿Qué tiene cantando? ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? No, para ti cuadra. ¡Mira, no, mira! Totalmente diferente, ¿no? ¿Vas a bailar? Más cítricos. A ver, como lima, limón, fiorvaluisa. ¿Qué es? Coñac. El café no más se suena. ¿Se siente el saborcito, no? De 10 y 50. Ya. Esa 25, 12 y 50. ¿Y el otro 2? 12. Toma pa. Cuéntame, coñac, ¿no? Sí, sí. ¡Que viva Moquegua! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Música Tierra del Sol, y la amistad. Ocho letras que te dicen... Soy un tvegua, frimaveral, y señorial. Te rendimos homenaje el mismo tvegua.